Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Envy News México, te invitamos a hacerlo para que estés informado al momento sobre temas actuales de economía, negocios y tecnología. Por el momento en Envy News vamos a nuestra sección de diseño que es conducida por la arquitecta Alejandra Galvez y el día de hoy le presentaremos una entrevista con Enrique Serrano, fotógrafo de arquitectura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de diseño y pues hoy estamos muy contentos porque es un programa especial y vamos a tener una entrevista igualmente especial. Hoy nos toca platicar con Enrique Serrano, fotógrafo de arquitectura y de interiorismo y pues nada, a disfrutar esta entrevista. ¿Qué tal Enrique? Pues gracias por estar aquí. Al contrario, igualmente por invitarme. Bueno, pues yo creo que no va a ser necesario decir que es la fotografía y demás, pero yo creo que vamos adentrándonos pues a lo que es más tu fuerte, que viene siendo creo yo arquitectura, interiorismo en cuanto a fotografía. ¿Qué nos puedes platicar de esto para la gente que nos vende el noticiero, que sepa qué es esta fotografía tan especializada? Claro, mira, la fotografía y arquitectura es un, dentro del paraguas general de la fotografía, la arquitectura se especializa en captar los espacios tanto exteriores como interiores, o sea, la arquitectura exterior como la arquitectura interior y la decoración, que viene siendo en otras palabras el interiorismo. Este, básicamente nos dedicamos a registrar pues las obras de los arquitectos y de los interioristas, básicamente pues para su portafolio, para promoción de su obra. ¿Cómo es que tú iniciaste ya tomando ese camino arquitectónico? ¿Cuáles fueron tus inicios? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de, al comenzar con esta área, pues, más experimental, no? Sí, primero porque no soy arquitecto, no tengo, digamos, muchas conexiones como si un arquitecto estuviera en el medio, en cuanto a arquitectos, decoradores, entonces, y pues para hacer foto de, en este caso, arquitectura de interiores, pues necesitas tener acceso a los espacios, ¿no? Entonces, de un inicio, pues fue básicamente tocar puertas para empezar a formar mi portafolio y posteriormente ya en el punto en que empiezas a tener un portafolio un poquito más sólido, empezar a promocionarte y en consecuencia a que clientes empiecen a buscar tu trabajo para retratar sus espacios. ¿Cómo es que una foto y cómo educar a un cliente, que una foto le puede generar una ganancia de un proyecto, le puede generar muchísimo más atractivo? Sí, desafortunadamente no lo ve alguien, digamos, dueño o encargado de negocio, esa arquitectura o cualquier otra rama. ¿Por qué? Porque estás metido en la operación, estás metido en el proceso y a veces dejas para el final el cómo ve el prospecto o el cliente exterior mi producto. Yo a veces platico un ejemplo muy sencillo, es si tú te metes a comprar en línea algún producto, el que tú quieras, que sabes que es muy bueno, pero ves las fotos de la tienda y las fotos no son buenas, están tomadas así, ya la hice va, no hay buena iluminación. Aunque tú veas que el producto es bueno, te genera desconfianza. En el cerebro pasa algo que a nivel subconsciente siempre relacionamos la calidad de la foto con la calidad del producto o con la seriedad del vendedor. Así es. Híjole, el tiempo se nos está agotando, desgraciadamente, pero creo que puede estar la puerta abierta porque es un tema sumamente interesante y como dices tú, esto último creo yo que también se puede platicar y expresar más ampliamente. Entonces, yo creo que hasta aquí terminamos. Te agradezco muchísimo, Enrique, que hayas estado con nosotros y si nos puedes compartir, por favor, en tus redes sociales o tu página donde la gente pueda conocer un poco de ti o hacer contacto, por favor. Sí, claro que sí. Mi página web es enriqueserrano.com. Ahí vienen mis redes sociales también y cualquier cosa, cualquier duda, con mucho gusto, que a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias y regresamos al estudio. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y lo invitamos a permanecer informado sobre Economía, Negocios y Tecnología a través de este noticiero llamado Envy News México que se transmite a través de la señal de Canal 53 y en nuestro canal de YouTube y en Facebook donde nos encuentra como Envy News México. Mi nombre es Leticia Padilla y los espero en nuestra próxima emisión. ¡Gracias!